Va a ser un verano inolvidable en mi carrera, jugar unos Juegos Olímpicos para mí ha sido la mejor experiencia que me ha pasado en mi carrera y ser medallista más que nada, creo que lo que obtuvimos en general fue algo muy bonito, muy bueno gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar bastantes partidos, tuve altibajos que no me supe levantar y gracias a Dios ganamos la medida de bronce, creo que lo de la expulsión la verdad no me afectó tanto la verdad creo que la decisión que yo tomé, el accionar así de esa jugada, así fue levantar, apoyé al equipo, ganamos el siguiente partido y lo del penal, pues bueno, como lo dije en prensa, yo levanté la mano, yo me considero un jugador diferente la verdad y para ser un jugador diferente en esos momentos hay que levantar la mano, hay que poner el pecho a las balas yo lo puse, no se me dio el gol la verdad, pero bueno, no me toca más que agradecer a mis compañeros porque fueron los que me levantaron, fueron los que me dijeron, sabes que, pues es que tu mentalidad es diferente tú tuviste ese penal y todo, y eso, o sea, no me arrepiento, y lo dije en la prensa, lo seguiré levantando la mano y así me tienen la confianza, bueno, desde que llegué a Puma siento que llevo 5, 7 años la verdad he vivido cosas muy bonitas, cosas fuertes, pero hay que saber, entender donde estás parado yo sabía que pudimos ser un equipo grande, que no podía tener la misma mentalidad que tenía a los 18 años o a los 20, o sea, tenía que cambiar el chip, tenía que, yo llegué aquí como refuerzo, yo ya no era el niño que espérate, o sea, no tienes jerarquía, eres joven, no puedes jugar, tenía que cambiar ese chip, o sea yo sabía que tenía que venir aquí a, a demostrar y a ayudar a los compañeros llegamos a una final con mucho esfuerzo, la verdad, un grupo increíble que hicimos creo que lo que logramos, eso, se quedara para siempre, mi sueño siempre fue, ha sido Europa y me gustaría quedarme ahí muchos años, la verdad, te soy sincero, me fui encariñando mucho de la gente, de la institución tengo mucho cariño, que a veces pensaba que si pasaba o no pasaba, me daba igual, porque sabía que iba a estar en casa que iba a estar muy contento acá, y va a ser algo muy fuerte en mi vida, porque hice amigos muy buenos, muy queridos tuve una charla con la directiva, que ellos me decían que iban a hacer lo posible por cumplir mi sueño me acuerdo que me dijeron, sabes que a nosotros nos interesa venderte o prestarte en México, o sea, si te dirías sería Europa, y dar gracias a la oficción, la verdad que me tocó poco verla, me tocó poco verla ahí en Seúl me tocaron muy buenos partidos llenos, y dar gracias, la verdad, porque siempre, siempre apoyó siempre me apoyó en las buenas y en las malas, que el que esté o no esté, el que ocupe mi lugar, que lo sigan apoyando sea chavo, sea grande, sea extranjero, que tenga paciencia, porque Puma es un equipo grande y eso nadie lo va a bajar de ahí, les mando muchos abrazos y pronto nos veremos, Puma de corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Puma de corazón Puma de corazón